Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 22 de Abril, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. En estos tiempos de inseguridad quizás comprendemos mejor la imagen que hoy nos ofrece Jesús. Si antes nuestras puertas estaban siempre abiertas, ahora se han reforzado con cerrojos y ya son muy pocos lugares donde las casas permanecen abiertas. Imaginemos a alguien entrando por ventanas o brincando bardas. Todo mundo pensaríamos que está robando, que es ladrón, que quiere hacer un mal y que no es el dueño de la casa. Cristo escoge esta imagen, pero la va desarrollando en diversos sentidos. En un primer momento, me hace pensar que Él, como buen pastor, es dueño de mi casa, de mi corazón y de mi vida, que puede entrar cuando quiera, ya que siempre me dará cosas buenas y nunca me perjudicará. Él siempre tiene las puertas abiertas de mi corazón. Pero, inmediatamente al continuar el texto, me quedé pensando si yo soy capaz de reconocer su voz. Y me puse a recordar esos momentos especiales en que alguien me ha hablado de tal manera que ha tocado mi corazón. Recordé los momentos en que, con tan solo escuchar una voz, me lleno de paz y armonía. Señor, quiero reconocer tu voz que me llama amigo, que me habla por mi nombre, que conoce todas mis intimidades. En el tono de tu voz, puedo descubrir todo tu amor y toda la confianza que me has tenido, como me has cuidado, siempre has estado conmigo. Señor, tu voz es una fuerza que me alienta y que me anima. No quiero seguir voces extrañas, aunque me ofrezcan felicidad y me prometan paraísos, solo tú puedes dar la vida. Quiero seguirte, habla fuerte, háblame con cariño, no dejes que me pierda. Pastor, voz, conocimiento, todos son signos que me hablan de tu presencia. Pero hoy también me dices que tú eres la puerta. Y la puerta es el paso para la intimidad. Y la puerta es entrada, pero también es protección. Es discernimiento para dejar entrar o para cerrar el paso. Y la puerta se cierra ante el que mata, el que destruye, el que miente. Yo quiero entrar a través de ti, Señor. Señor, ayúdame a discernir en mi vida lo que me da salvación, lo que es verdad, lo que me da vida. Señor Jesús, que has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Llena nuestros corazones de tu presencia. Concédenos sentir tu amor y tu protección. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.